La oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 12 de septiembre del año 2024. Paga tus facturas en un solo lugar, ahorra tiempo en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del Sorteo 12.338, el número ganador de la tarde de hoy 0639. Esta noche nos acompañan las delegadas del Sorteo El Sinoano Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Los resultados de las loterías los puede consultar en www.reco.com.co Las balotas se han detenido. El número 3, primera balota. El número 8, segunda balota. Número 2, tercera balota. Número 5, cuarta balota. 3, 8, 2, 5. 38, 25 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí. Sorteo El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Sorteo El Sinuano, si mucha plata quiere ganar.